Bueno y ahora sí, buenos días a todos y oficialmente bienvenidos a este nuevo webinar con Dos de Azúcar de Maxa en su edición 2021, esta iniciativa que nació durante el 2020 como una forma de divulgar información, de apoyarnos y de entre todos poder sacar adelante esta situación que continúa en este año y que tiene novedades, que tiene nuevos análisis, que tiene nuevas formas de verse y de encararse para todo lo que nos interesa. Como siempre y como ya saben, este año vamos a tratar temas de relevancia para la industria y con el objetivo de que todos tengamos la misma información y contemos con los mismos recursos. En este caso y en este primer webinar, como saben, vamos a estar hablando de vacunación, de todo lo que respecta a la vacunación en Guatemala puntualmente y de reactivación económica y consecuencia de estos nuevos procesos que comienzan a surgir. Y antes de presentarles al orador principal de esta mañana, quiero presentarles a una de las personas que comenzó, que tuvo la idea de estos webinars y que es de gran apoyo en estos trabajos, con ustedes Juan David Zapata. Gracias, Agustín. Muy buenos días a todos. Qué placer y qué orgullo saber que nuevamente estamos de regreso. Desde el año pasado, promediando el año y la pandemia, pues Maxa, haciendo esfuerzos importantes y queriendo nuevamente estar de cerca con nuestros clientes, pues tomamos la iniciativa a lo interno para buscar maneras de seguir apoyándolos con información, con temas que fueran del interés para ellos y para nosotros obviamente y encontramos en estos webinars realmente un buen mecanismo. El año pasado tuvimos tres en el último semestre del año y qué bueno saber que ya contamos con el primero ahora en el mes de abril. Un webinar que tiene dos sorpresas. La más importante es un amigo de la casa, Rodolfo Mendoza, un experto en este tema que nos ha venido a dar muchas luces desde que comenzó el año, luces en lo que respecta al COVID-19, esta pandemia que sorprendió al mundo entero. Pero más que eso, es una persona que conoce el país, conoce el entorno regional y mundial y nos ha dado bastantes, pero bastantes tips para saber cómo encarar la realidad que vive Guatemala y obviamente la región. Así que cuando tuve la plática con él, no tuve duda en aceptar su recomendación de que el tema del día y que va a ser de mucha ayuda para nuestros clientes es la vacunación, que en algunos países va mejor, va más acelerada que en otros, pero que al final ese tema, la vacunación, es lo que puede prácticamente permitirle al industrial proyectar su negocio porque le da más certeza, le da mucha más certidumbre en su dinámica de negocio. Y detrás de la vacunación, pues obviamente la reactivación económica. Así que para mí es un orgullo, para mí es un placer contar con Rodolfo. De antemano te agradezco aceptar esta invitación, Rodolfo. Y bueno, te dejo aquí con un grupo de amigos, de clientes, de socios comerciales, incluso colaboradores de Maxa, que queremos conocer más de este tema y bueno, que disfrutemos estos próximos 90 minutos para que nos ilustres con bastante información y de la mejor. Así que muchas gracias y bienvenidos. Muy buenos días, es un gran gusto poderles acompañar en este día. Muchas gracias a Juan David por la invitación. Muchas gracias a Maxa, a todos sus directivos y a sus ejecutivos también, a Pedro Cofiño, que también ha sido muy constante en poder seguir la información que hemos estado compartiendo a través de un año. Hoy quiero poderles compartir algo de lo que ha estado sucediendo últimamente en Guatemala y alrededor del mundo. El tema lo he titulado la vacunación para la reactivación económica y social. Y creo que queda muy bien porque, como ustedes saben, hace una semana el gobierno nos dio unas medidas restrictivas de nuevo, en la cuarta vez, la cuarta ronda que tenemos algún tipo de restricción. Está un poco más fuerte que las últimas dos y eso hace que la economía se detenga mucho. Tenemos restaurantes cerrando temprano, pero sobre todo no pudiendo vender bebidas alcohólicas y por lo tanto perdiendo el mayor ingreso de lo que es la cena. Tenemos restricción para comercios que operan dentro de un centro comercial, en la cantidad de su aforo, también para los supermercados, para los eventos que no pueden realizarse ahora, para mercados. Es decir, son restricciones que afectan a la economía, sobre todo a la economía formal. Y sobre todo a la economía formal que ha estado cumpliendo anteriormente las restricciones. O sea, son nuevas medidas que caen sobre aquellos que son cumplidores, no sobre aquellos que son violadores de las restricciones gubernamentales. Entonces, eso nos recuerda una vez más que la vacunación, lo cual evita el contagio de COVID, es la clave del año 2021. Es la clave para la reactivación económica y social. Y los países que la sepan aplicar bien primero y sepan inmunizar la mayor cantidad de su población, son aquellos países que lograrán reactivar su economía de una mejor manera hacia el futuro. Entonces, hoy vamos a estar analizando este tema. Yo propongo hoy tres grandes subtemas. Uno es, pues vamos a revisar cómo va esa famosa tercera ola en Guatemala, ya que de eso dependen las medidas restrictivas. Luego, cuál ha sido el impacto de la vacunación en la economía, en los casos y en la vida social de otros países. Y por último, la meta de vacunación para Guatemala. Así que comienzo con la famosa tercera ola que se está dando actualmente en el país. Y lo que usted está viendo aquí en pantalla es la gráfica de casos diarios que se han reportado en Guatemala desde el primero de junio hacia acá. Primero vemos, como usted puede ver, lo que se le conoció como la primera ola que fue a lo que se dio alrededor de junio y julio del año anterior. La economía guatemalteca abrió aquí alrededor del 1 de agosto y a partir del 1 de agosto usted se puede dar cuenta que con la economía funcionando los casos bajaron, lo que demuestra que la economía formal no es la causa de aglomeraciones ni la causa de más contagios. Eso está demostrado, yo lo he hablado en varias oportunidades con las autoridades y lo entienden a la perfección. La economía formal, los restaurantes, los centros comerciales no son la causa de contagios realmente. Ya vamos a entrar en qué es entonces lo que piensa el gobierno. Bueno, es más, si usted se da cuenta, alrededor de esta fecha fue donde se quitó el estado de calamidad y los casos continuaron bajando. Y llegamos al punto bajo en el mes de diciembre, este bajón de aquí es la Navidad, donde se reportaron menos casos porque se hicieron menos pruebas y posterior a la Navidad tuvimos lo que se le conoce como la segunda ola. Una segunda ola que yo le llamé un fenómeno porque fuimos el país de todo Occidente, tanto del continente americano como del continente europeo, con la segunda ola más baja que hubo. Nuestra segunda ola no superó ni siquiera el tamaño de la primera y bajó muy rápido. Si usted se da cuenta, fue de corta duración y volvimos a quedar abajo y después comenzó de nuevo a subir la ola a partir de marzo. En los datos vemos, por supuesto, la interrupción de Semana Santa porque no se hacen muchas pruebas, pero comenzó y ahora está lo que llamamos la tercera ola aquí de casos. Hay unos días que se rompió récord, que son los que tengo marcados aquí arriba. Se rompió récord de lo que vimos en el año anterior de cantidad de casos diarios, pero si nos guiamos por el promedio móvil de siete días, pues nos encontramos en este punto de la famosa tercera ola. Y como usted puede darse cuenta, la tercera ola venía en una tendencia muy acelerada desde marzo y en la última semana esa tendencia se ha detenido. Las proyecciones, ya lo vamos a ver, para Guatemala decían que esto iba a suceder y efectivamente es lo que está sucediendo. La tendencia, la tercera ola, por lo menos en los últimos días, se ha detenido en su avance y crecimiento. Podemos verlo en la siguiente gráfica y aquí lo que tengo es agrupado por semana. Son los casos nuevos por semana y de nuevo ve el mismo dibujo y usted puede ver que los casos de la última semana ya son menores que la cantidad de casos de la semana anterior, lo cual dice que la tendencia se detuvo. Ahora bien, para los que hemos trabajado COVID, sabemos muy bien que no nos podemos guiar por una semana solo de datos. Tenemos que esperar dos, así que de aquí al otro viernes vamos a poder confirmar que se ha detenido crecimiento de casos. Yo creo que así será y creo que para el mes de mayo vamos a empezar a ver el descenso de esos casos. Luego, si comparamos, y a mí me gusta mantener este contexto y se lo quiero comunicar como es, lo que usted ve aquí es una gráfica de todos los países de América. Cada uno es una línea gris y lo que hice fue subrayar la línea de Guatemala para poder comparar, como decimos, peras con peras y manzanas con manzanas. Lo que hice aquí fue poner los casos nuevos por cada millón de habitantes, de tal manera que no importa ya el tamaño de la población de un país, estamos viendo cuántos casos en proporción a la población de un país tuvo ese país en un determinado día. Y usted se puede dar cuenta aquí varias cosas. Por ejemplo, Panamá y Estados Unidos tuvieron una ola aquí a finales de año de similar magnitud. La gente hablaba de lo que pasaba en Estados Unidos, pero Panamá la tuvo de igual magnitud. Y luego Uruguay, que había sido la gran joya del manejo de COVID durante todo el 2020, ha tenido el repunte más alto que se ha visto en todo el continente. Ahora quiero que vea Guatemala. Guatemala es esta línea de aquí abajo comparada con el resto. Y yo quiero decirle algo claro. Guatemala ha tenido uno de los brotes más bajos de todo el continente. Compáralo con el resto. Ahora yo sé que por juego de probabilidades más de alguien que usted conoce cercano ya ha estado contagiado y seguramente ha escuchado de muertes de personas cercanas. Pero lo que hemos visto en Guatemala en cuestión de impacto es bajísimo comparado con el resto del mundo. Guatemala ha tenido uno de los impactos más leves. Con esto yo no quiero decir que el gobierno ha hecho una buena gestión porque yo no creo que lo haya hecho realmente. Hay muchos otros factores. Uno es que Guatemala es un país muy rural y entre más ruralidad hay menos contagios o los contagios suceden en las ciudades grandes. Esa es una razón. Otra razón aunque le parezca increíble es el uso de la mascarilla. Los guatemaltecos usan la mascarilla de una mejor manera que el resto de los países del continente. Y hay así otras razones que le pudiera dar. Pero lo que quiero decirles es que a pesar de que hemos visto una ola y que se saturan nuestros hospitales Guatemala sigue teniendo una ola mucho más baja que el resto de países de la región. Entonces la gente pregunta ¿y entonces por qué se saturan los hospitales? Bueno, la razón es muy sencilla. Guatemala tiene uno de los 10 indicadores más bajos en todo el mundo en cantidad de camas de hospital. tenemos tan pocas camas de hospital que aquí vivimos colapsados constantemente. Tenemos hoy en el año 2021 menos camas de hospital que en el año 1960. Eso es para que usted compare. Menos camas de hospital y la población por supuesto es mucho mayor. Entonces aquí hay un estornudo y colapsan los hospitales. El ejemplo que yo le pongo a la gente es como un restaurante que tiene 300 mesas pero solo tres parqueos. El gerente va a salir a decir que ha colapsado no porque las mesas estén llenas sino porque los estacionamientos ya no dan para más. Y así sucede en nuestro país. Cuando la ministra sale a decir que estamos colapsados no es que tengamos muchos casos. Realmente tenemos muy pocos. Guatemala tiene un nivel de contagio demasiado lento. Lo que pasa es que tenemos tan pocos hospitales que con un poquito los hospitales están totalmente llenos. Si Guatemala tuviera el sistema de salud de Costa Rica usted ni siquiera hubiese inscrito a esta plática porque no le interesaría escuchar de COVID porque no sería un problema en Guatemala. Pero es un problema porque tenemos pocos hospitales. y continúo mostrándole porque entonces la siguiente pregunta que todos me hacen es ¿y serán los datos confiables? Los datos no son reales. Esa es la pregunta más común que me hacen utilizando los datos y se lo voy a responder de dos o tres maneras. La primera es varios grupos de personas que trabajamos con datos hemos contrastado los datos con otra información como la información de hospitales privados por ejemplo de laboratorios privados también que hacen pruebas con lo que se ha hecho a través de otro tipo de encuestas o a través también de metodología estadística y todos hemos llegado a la misma conclusión. Los datos de Guatemala no son perfectos pero son usables. Se pueden usar muy bien y se puede tener confianza en ellos. Los datos no son reales. La verdad es que en ningún país son reales. Es decir hay más contagios de los que se cuentan. eso siempre va a pasar así porque es materialmente imposible contar todos los contagios. Realmente los datos lo que son son una pequeña muestra de la realidad. Los datos son como una encuesta presidencial. Lo que hacen es tener un muestreo de una parte de la población para saber cuáles son las tendencias y las proyecciones y eso es lo que nos permite tomar decisiones. Así que no necesitamos que los datos sean reales necesitamos que sean constantes y eso sí han tenido los datos han tenido constancia y por lo tanto los datos son reales pero los datos son usables. Lo que usted está viendo allí es el porcentaje de pruebas positivas que hay en Guatemala actualmente estamos en el 15% de positividad. en los países o lo que se dice es que lo ideal para que se confíe plenamente en los datos deberíamos estar debajo de esta línea que es la línea del 10%. Guatemala apenas estuvo algunos días allí y ahorita actualmente con esta subida de brote estamos en el 15% de positividad. Es una positividad en la cual estuvo Europa en el momento de su brote es una positividad que tuvo Estados Unidos en el momento de su brote. Algunos dicen si se hicieran más pruebas habrían más casos eso no es verdad. Si se hicieran más pruebas la positividad vendría a la baja constantemente eso es lo que sucedería porque no necesariamente existe una no hay una mala lectura del contagio que está habiendo o del rebrote eso es lo que nos dice el porcentaje de positividad. Guatemala está en lo que llamamos el área tolerable de positividad el área donde yo creo que ya los datos empiezan a ponerse más dudosos es arriba del 25%. Guatemala está digamos todavía bastante lejos de llegar a ese nivel. Y luego aquí estamos viendo la fatalidad por mes. la fatalidad ha venido descendiendo yo este es el área que lo débil de nuestros resultados como país porque estos resultados son realmente porcentajes que están por arriba del promedio mundial. Guatemala pudiera hacerlo mucho mejor pero no hemos mejorado la verdad en los últimos meses eso tal vez eso sí es preocupante de poderle salvar la vida a más gente. Tenemos una tasa de fatalidad que está un poquito arriba del promedio mundial. Y estas son las proyecciones que le decía respecto a los casos. La Universidad de Washington hace proyecciones no en base a la data del gobierno sino en base a lo que proyectan de verdaderos contagios que ha habido en el país. Y ellos proyectaban que los casos iban a empezar a descender posterior a la Semana Santa. De hecho los casos comenzaron así a descender estamos creo yo descendiendo pero no va a ser evidente en los datos sino hasta la próxima semana. Yo lo que creo es que lo vamos a ver en una semana ya de la curva que se ha detenido y creo que ahí por mediados de mayo usted va a ir viendo que los casos están descendiendo ya de una manera significativa. Eso es lo que creo que va a pasar. Esto es algo que yo les he dicho a las autoridades y es que ellos ven estas proyecciones sabían que los casos iban a bajar los casos iban a bajar sin restricciones gubernamentales por el solo cuidado de la gente y ahora que bajen efectivamente la gente va a creer que las restricciones hicieron que los casos bajaran y no es así las restricciones realmente tienen muy poco efecto en que los casos desciendan lo que tiene realmente efecto es el cuidado personal. Entonces ¿por qué el gobierno da restricciones? Esa es la gran pregunta. Yo quiero que comprenda esto las restricciones del gobierno no son técnicas son políticas no son técnicas no hacen sentido por ejemplo no hace sentido cortarle el aforo a un supermercado y cortarle el horario porque la gente de todos modos va a recurrir a un supermercado y si hay menos horario va a haber más aglomeraciones lo ideal en todo caso sería ampliar el horario no recortarlo no hace sentido por ejemplo cortar el horario de un centro comercial a las 8 cuando su horario de cierre natural entre semanas a las 8 y de fin de semana a las 9 es decir una hora los viernes y los sábados y los domingos no hace diferencia en las aglomeraciones en cuestión de contagios entonces no vale la pena ponerse a discutir si las restricciones qué significan porque realmente no tienen sentido técnico ni ellos las entienden nosotros hemos cuestionado muchas veces a las autoridades ni ellos tienen respuestas de lo que quieren decir entonces ¿por qué ponen las restricciones? las ponen para enviar un mensaje de que la cosa está difícil y mandar un mensaje con más fuerza que sólo decir que los casos están creciendo cuando la gente oye esas restricciones y mira que algunos restaurantes tienen que cerrar más temprano entonces dicen ahora sí viene en serie eso es como cuando en casa la mamá ya se cansó de decirle a los niños que tienen que lavarse los dientes y esta vez ahora se mata una chancla contra un mueble y entonces dicen ahora mi mamá se puso serie a ver no hace sentido la chancla y el mueble para lavar los dientes pero manda un mensaje y es lo mismo que hace el gobierno envía un mensaje a través de estas restricciones donde la gente retoma el cuidado personal comparemos ahora a Guatemala con el resto del continente lo que usted está viendo aquí son los casos por millón de habitantes una vez más para comparar debidamente cada país y usted se puede dar cuenta que la pandemia ha polarizado a los diferentes países hay países que han hecho un muy mal manejo de la pandemia hay países que han hecho un mejor manejo de la pandemia Estados Unidos es el peor en cuestión de casos Panamá está por allá arriba y Brasil se le va a ir acercando muchísimo en la medida que esta variante que tienen ellos crezca y luego hay un grupo de países hasta allá abajo como El Salvador y Guatemala donde los casos realmente han sido muy pocos han sido muy pocos en relación a la población en Guatemala sabemos de COVID en la ciudad capital pero si usted maneja las áreas rurales ahí el COVID no existe y las áreas rurales son la mitad de nuestro país entonces vemos que el impacto comparado con el resto de países ha sido bajo y lo mismo sucede con las muertes usted ve aquí que Brasil ya rebasó ahora Estados Unidos en cantidad de muertes Brasil se dirige en este momento hacia un desastre nacional en cuestión de resultados de COVID y es la consecuencia de haber menospreciado la enfermedad de parte de su gobierno federal Guatemala como usted ve ahí abajo está un poquito arriba del promedio mundial que es lo que hoy le digo Guatemala debería poder mejorar en esta área pero nuestro sistema de salud lamentablemente es muy débil pasemos ahora entonces a lo que es el impacto de la vacunación y de todas las historias de este año quiero decirle que la vacunación es la principal historia en la cual deberíamos de fijarnos más allá de cualquier otro esto es lo que tendrá efectos realmente en lo que pasará en el año 2021 y hay algunos países que han avanzado muchísimo en su vacunación yo quiero ver cuáles son los efectos de la vacunación no quiero hablar de las vacunas quiero hablar de la vacunación que es diferente y usted ve ahí los países que más han avanzado con una dosis de la vacuna Israel el Reino Unido Chile Estados Unidos y abajo puse como referencia la Unión Europea y lo que yo quiero es sacar algunas conclusiones de acá antes de entrar en este tema de la vacunación solo quiero hablarle algo acerca de la vacuna hoy ya tenemos suficientes vacunas voy a mostrarle abajo cuánta cantidad de proyectos hay pero la vacuna es realmente la herramienta la única para poder salir de esta pandemia no hay otra las personas que critican la vacuna con noticias o etcétera llaman a la no vacunación siempre fallan y no proveer una salida colectiva no una salida individual una salida colectiva a lo que es la pandemia y sus efectos en los países entonces vamos a empezar a analizar quiero empezar por Israel Israel se convirtió en el mayor campo de pruebas del mundo es el país más avanzado en la vacunación y avanzaron por la determinación de su primer ministro Netanyahu de vacunar a toda la población el primer ministro se lo puso como meta que él iba a lograr esto antes que cualquier otro país antes de las elecciones de marzo y la pascua que es nuestra semana santa y así que ese fue el motor de un ambicioso plan de vacunación hizo un negocio con Pfizer para que Pfizer priorizara a Israel en la entrega de vacunas le pagó el triple del costo de las dosis para no tener el problema de falta de suministro y también hizo un pacto que si le daban todo eso para poder vacunar antes de marzo Israel estaría dando la información a Pfizer para que Pfizer pudiera promocionar después su vacuna alrededor del mundo Israel ha vacunado ya el 60% de su población lo que significa el 85% de los mayores de edad es decir Israel lo que esté pasando el día de hoy es el ejemplo de lo que nos va a pasar a todos los países cuando lleguemos allí algún día ya Israel quitó las restricciones comerciales y el domingo pasado se convirtió ya en un país donde el uso de la mascarilla no es obligatorio en lugares públicos ve ahora usted como Israel ha venido bajando sus casos grandemente la vacunación en Israel comenzó aquí ya a partir de este momento los casos se vinieron al suelo y si usted se puede dar cuenta los casos en Israel son prácticamente nulos en este momento lo otro que es muy considerable es que también han descendido las muertes en Israel por causa de COVID las muertes ya se han venido bastante abajo y en cuestión de un mes vamos a ver casi muertes nulas en cuestión de COVID en Israel pero lo que a mí me interesa mostrarle en el caso de Israel es esta gráfica es el impacto de la vacunación en la actividad comercial y para explicarle la gráfica usted primero tiene que ver las barritas las barritas es cuántas vacunas o qué porcentaje de la población estaba siendo vacunado con una dosis como ya sabemos llegaron aquí al 60% de toda la población es el 85% de la población adulta y luego en la línea color rojo o corinto son las visitas de consumidores a comercio es decir el retail cuánto la gente está acudiendo a comprar en comercios en restaurantes en centros de entretenimiento y en centros comerciales usted se da cuenta que Israel tenía realmente un aquí este es el número de este lado Israel realmente tenía muy bajo su número de visitas a comercios y en la medida que la ola de diciembre pegó esas visitas se vinieron para abajo es decir este es su punto más bajo y representa si usted se puede dar cuenta el 40% quiere decir que de cada 10 consumidores solo 4 llegaban a comercios y restaurantes pero en la medida que la vacunación fue avanzando lo que sucedió es que la confianza de los consumidores comenzó a retornar y a subir en manera proporcional al aumento también de la vacunación en otras palabras regresó la confianza y en Israel ahora la gente está regresando a consumir en comercios y restaurantes a niveles muy parecidos a los que había llegado pre-COVID es decir ya está llegando aquí alrededor del 90% de su consumo algún otro ya se pasó a hacer consumo online pero ya está retornando en una gran medida a lo que son la vida normal de consumo que tenían antes que esa es la noticia realmente que esperamos todos en la economía esta gráfica en Guatemala se ha usado de otra manera que es lo que se llama la confianza o el índice de confianza económica de la actividad económica aquí se mide por medio de las visitas de consumidores a comercios y eso es lo que queremos que suba para reactivar la economía las proyecciones para Israel usted puede ver allí Israel ya no proyecta una sinciente rebrote y lo que Israel tiene ahora son pasos para continuar su regreso a la vida normal que conoció antes del brote de contagio vamos ahora al segundo país que es lo que nos enseña Estados Unidos Estados Unidos nos enseña que le apostaron a la vacuna para reactivar la economía realmente la vacunación es un logro del presidente Donald Trump a través de el programa World Speed la vacuna le apostó de una manera a cinco compañías y las cinco ya sacaron la vacuna y por eso la vacuna de Occidente avanzó esa es realmente la gran apuesta de Occidente vino de parte de Donald Trump con las vacunas de su programa Warp Speed aparte de esas las únicas otras que están actualmente funcionando son la Rusia y la China Biden en cambio lo que le ha apostado es a la vacunación Trump será recordado por la vacuna y Biden será recordado por la vacunación él le puso una meta al gobierno americano de vacunar cien millones de personas en cien días y la cumplió vacunando doscientas millones de dosis perdón no de personas doscientas millones de dosis en cien días la vacunación ha hecho que las proyecciones económicas mejoren para Estados Unidos y antes estaban alrededor del cuatro punto cinco por ciento de crecimiento de PIB para el dos mil veintiuno y ahora pasaron al seis punto cinco lo que significa que Estados Unidos va a recuperar todo lo perdido el año pasado durante este año Estados Unidos como usted puede ver allí de nuevo bajaron sus casos drásticamente en la medida que la vacunación subió todavía no los han terminado de bajar los tienen ahorita al nivel de marzo porque su vacunación pues no ha avanzado al mismo nivel todavía que Israel pero lo que sí es bien interesante es que las muertes sí han continuado su descenso y si continúan de esta manera Estados Unidos proyecta que pronto va a estar llegando a ese punto donde ya no va a haber un nuevo brote en Estados Unidos ya comienza a verse la reactivación económica esa es la línea roja quiere decir que estamos empezando a ver el mismo fenómeno que ya sucedió en Israel y las proyecciones para Estados Unidos es que no va a haber una cuarta ola van a haber todavía algunos cuantos casos en la medida que la vacunación avanza si los estamos viendo digamos hay algunos casos pero no hay una cuarta ola en Estados Unidos esa es la proyección y esto es lo que se espera para cuando Estados Unidos avance aquí está como se encontraba en la semana pasada aquí está para cuando puedan llegar a vacunar a todos los adultos que es mediados de junio si siguieran este ritmo de vacunación y a toda la población para julio ahora por supuesto van a empezar a encontrar problemas que no han encontrado hasta ahora y es que en este tramo de la población hay gente que probablemente no quiera vacunarse lo que vamos a empezar a escuchar ahora en Estados Unidos es que hay más oferta de vacunas que demanda y lo vas a empezar a oír cada vez más seguido pero aún así la expectativa es que Estados Unidos llegue para junio al inicio del verano haber vacunado por lo menos al 70% de la población lo cual es bastante significativo y por qué decimos que el 70% de la población porque las encuestas reflejan que ese es el número que está dispuesto a vacunarse ahorita la disposición a vacunarse ha venido subiendo a través del tiempo y va a continuar subiendo en la medida que la gente va viendo que no sucede absolutamente nada malo al vacunarse entonces eso la gente va a ir tomando cada vez más confianza y se espera que por lo menos un 70% de Estados Unidos llegue a estar vacunados para mediados de año lo cual ya es un buen porcentaje para poder asegurar que la economía americana va a seguir en boga no se va a volver a detener y eso es una buena noticia para nosotros que él es nuestro mayor aliado comercial y también muchos migrantes a través de sus remesas ayudan al país veamos ahora entonces el ejemplo de Gran Bretaña y aquí me quiero concentrar en otra cosa en el pragmatismo que tuvo Inglaterra para la vacuna y creo que es lo que le ha faltado a Guatemala y para eso quiero comparar al Reino Unido y la comunidad europea el Reino Unido como ustedes saben realizó el Brexit y entonces al desligarse de Europa hizo el plan de vacunación por su lado distinto a Europa y hay marcadas diferencias la primera gran diferencia es que el Reino Unido hizo a un lado la burocracia europea y Europa se enredó más en ello Alemania que es donde se produce la vacuna de BioNTech y Pfizer decidió no comprar la vacuna que se produce en su país antes que el resto de Europa porque prefirió tener un principio de solidaridad y de comunidad en la cual todos negociaran en bloque y fueran al mismo tiempo en la vacunación en vez de apresurar la vacunación para salvar gente Inglaterra dijo a mí eso no me importa yo voy a destruir la vacuna lo antes posible para salvar vidas por eso Inglaterra también logró acuerdos de vacunas antes y tiene más oferta de vacunas y en cambio Europa tratando de buscar mejores precios se tardó en negociar y pues ha tenido problemas de oferta de vacunas Gran Bretaña también aceleró la aprobación regulatoria Europa tardó y además Gran Bretaña ha hecho todo lo posible para cultivar la confianza de la población en la vacuna cosa que Europa ha hecho todo lo contrario cada vez que un nuevo gobierno sale con que ha descubierto algo o algún efecto que la vacuna produce lo cierto es que en Europa todavía existe mucha resistencia a vacunarse y lo último es que Gran Bretaña no se preocupó por la diplomacia de la vacuna en cambio la Comunidad Europea ha tenido problemas con eso ¿qué significa la diplomacia de la vacuna? es que la Comunidad Europea por ejemplo vio con malos ojos la vacuna de AstraZeneca que es una vacuna inglesa por el tema del Brexit y le puso muchas trabas hasta que sus mismos reguladores llegaron a decirle no tiene ningún problema también la Comunidad Europea no aceptó vacunas rusas cuando no tenía oferta de más vacunas y eso retrasó también el avance de la vacunación todas estas cosas si ustedes se dan cuenta influyen en las curvas que ustedes van a ver a continuación el Reino Unido avanzó grandemente en su propia vacunación mientras que toda Europa que quiere ir en bloque ha ido mucho más lento eso se traduce en que el Reino Unido esté aquí abajo en casos y la Comunidad Europea esté aquí arriba y países de la Comunidad Europea hayan pasado la Semana Santa con restricciones gubernamentales esta es la lección para Guatemala pragmatismo tenemos que ser pragmáticos en poder vacunar a la mayor cantidad de personas lo antes posible de la manera que encontremos y por supuesto en el Reino Unido sus casos han descendido a niveles ya muy bajos y ya no se considera entonces una siguiente ola en el Reino Unido pero ahora quiero terminar con el último caso el ejemplo de Chile Chile su ejemplo es una advertencia se debe llegar a la meta final para ver los efectos de la vacunación Chile ha avanzado mucho ha avanzado con la vacuna china que es de Sinovac entonces es interesante ver cómo funciona esa vacuna pero Chile está en una crecida de casos si usted lo ve aquí a pesar que ha avanzado en la vacunación ¿por qué? porque aunque ha avanzado casi el 35 40% de vacunados todavía hay una gran cantidad de población que no está vacunada y esos son los que son susceptibles de contagios la lección aquí es que si Guatemala hubiera empezado en enero probablemente no hubiéramos evitado esta tercera ola en Guatemala todavía pero sí por supuesto nos hubiéramos adelantado Chile va a continuar con su vacunación y pronto usted se va a dar cuenta que los casos en Chile van a bajar y para siempre la lección de Chile es esta no sólo hay que empezar bien hay que terminar toda la carrera lo que sí ha visto Chile es que las muertes pues no han subido a pesar de que han subido los casos las muertes no han subido porque han empezado a vacunar a los grupos de mayor riesgo y me paso entonces ahora al último de los temas que quiero tocarle hoy y es la vacuna en Guatemala y qué preveo en tiempos para Guatemala aquí usted ve un tablero con bastante información de la vacuna voy a ir por partes de este tablero lo primero es este esta primera parte que usted mira aquí es los avances de los distintos proyectos de vacunación en el mundo hay por lo menos 200 proyectos de vacunación y hay por lo menos si usted ve allí más de 100 que están ya en ensayos así que la vacuna que ha sido un bien escaso en un inicio va a ser un bien abundante para finales de año yo espero para mediados de año un montón de anuncios de nuevas vacunas de COVID estando disponibles en el mercado pasando aquí abajo y hay 966 millones de dosis de vacuna que se han suministrado hay suficiente información de la vacuna ya con la cantidad de casos la gente dice no se ha probado se ha super probado en la cantidad de personas ninguna vacuna ha estado tan probada como esta en cantidad de personas al momento de presarse a aplicar hay más personas vacunadas hoy que gente contagiada de COVID a lo largo de un año y esto es lo que ha avanzado Guatemala tenemos 160 mil personas vacunadas nuestro mayor problema es la escasez de vacunas en el país me paso a la siguiente gráfica donde usted ve el avance de la región y se podrá dar cuenta que aquí estoy poniendo nuestros vecinos Dominicana El Salvador Panamá Costa Rica México todos están alrededor aquí entre el 8 y el 9% de vacunación vea lo que hizo El Salvador El Salvador es esta línea vea la subida de El Salvador últimamente cuando yo escucho al gobierno decir que no hay vacunas y están en la cola siempre traigo a memoria el caso de El Salvador ¿por qué El Salvador sí pudo conseguir vacunas y nosotros no? porque El Salvador las negoció a tiempo el año pasado y Guatemala no claro cualquier país que las busque hoy va a estar en la cola y va a costar conseguir vacunas pero eso se tuvo que haber resuelto hace varios meses atrás vea dónde está Guatemala Guatemala y Honduras se rezagaron completamente respecto a los vecinos en el tema de vacunación Honduras que está casi igual que Guatemala por lo menos tuvo una ventaja y es que están permitiendo a la iniciativa privada importar vacunas cosa que en Guatemala no es permitida por lo menos por ahora entonces estamos a la espera de que el gobierno nos anuncie cuando entra el gran lote de vacunas de Sputnik el gobierno ha dicho que las espera en los próximos días y que probablemente la otra semana nos den el anuncio de cuándo están las vacunas en el país quiero hacer esto este anuncio respecto a Sputnik Sputnik perdón ha tenido muy buenas lecturas en su aplicación y muy buena revisión de datos no hasta ahorita no ha tenido ningún cuestionamiento y para aquellos que han escuchado teorías de conspiración respecto a la vacuna pues quiero decirle que Sputnik se aleja de todas las famosas teorías de conspiración porque en primer lugar no es una vacuna que ha sido financiada por Bill Gates no es una vacuna que provenga de la burocracia de la OMS ni que tampoco haya sido ideada en la cumbre de Davos que es los que hablan del gran reseteo y del nuevo orden mundial es una vacuna que no utiliza líneas celulares de fetos abortados y es una vacuna que no tiene que ver con la agenda globalista entonces creo que tal vez a manera positiva se aleja de todos los cuestionamientos de conspiración que se ha hecho de otras vacunas hasta este momento no se ha reportado la formación de coágulos de esa vacuna ni ningún otro problema respecto de Sputnik entonces ¿cuáles son las metas de vacunación de Guatemala? voy a tratar de aquí de ir poniendo tal vez un poco de números y de tiempos para poder entender qué esperar para Guatemala si Guatemala vacunara a toda la población 17 millones de personas comenzamos por decir que eso no se puede hacer ahora porque no hay vacunas para niños o sea que esa no es una meta realista en este momento por lo tanto deberíamos de poder vacunar a los mayores de edad esa es la gran meta por el momento son 10.6 millones de personas las vacunas que tiene aseguradas Guatemala si alcanzan para esta gente es decir entre las vacunas de Sputnik y las de Covax el día que entren habrá suficientes para vacunar a ese 10.6 millones de personas pero no es necesario llegar a todos ellos para alcanzar inmunidad de rebaño la inmunidad de rebaño alcanzamos entre 7.5 y 8.5 millones de personas eso significa al alcanzar esta cantidad de gente ya no habrá riesgo de un brote de contagio en el país nunca más luego de eso yo voy a poner una nueva meta que es los vulnerables en el momento que Guatemala vacune a todos los mayores de 50 años la fatalidad se acumula allí el 77% de la fatalidad de Guatemala se acumula en los mayores de 50 años si vacunamos a todos ellos drásticamente desciende el riesgo de COVID en Guatemala y entonces eso es son 3 millones de personas si esa fuese una meta intermedia creo que Guatemala ya notaría una inmensa diferencia en la gestión de la pandemia pero voy a ir un paso más allá y creo que la actividad económica se puede restablecer con un nivel de confianza bastante grande cuando los mayores de 50 años en zonas urbanas estén vacunados y ahí estamos hablando de 1.5 millones de habitantes que le quiero decir si efectivamente como dice el gobierno las vacunas rusas nos las empiezan a anunciar la semana entrante yo creería que Guatemala pudiera estar concluyendo en el mes de julio por lo menos esta etapa ya esta etapa de acá y nosotros veríamos a partir de agosto de este año una diferencia bastante dramática en la confianza de la gente retornando a los comercios a los restaurantes a los centros comerciales y a los centros de entretenimiento ¿por qué? porque se había ido el gran riesgo de COVID que no es el contagio sino es la muerte y con esto quiero concluir el día de hoy mi presentación y por supuesto me abro aquí a las preguntas que ustedes puedan tener con gusto les dejo también ahí mis datos por si tienen preguntas más allá del día de hoy ahí está mi correo publico constantemente en Facebook análisis y perspectivas el día de hoy voy a publicar qué es lo que espero que haga el gobierno en los próximos días puede buscar mi perfil de Facebook o mi perfil de LinkedIn para ver actualizaciones que vaya poniendo así que aquí me abro a preguntas con gusto y podemos pasar un rato unos minutos contestando las dudas que puedan tener muy bien Rodolfo muchas gracias la verdad una exposición impecable creo que resolvimos muchas cuestiones y muchas dudas referente a los temas que habíamos prometido voy a comenzar a compartirte algunas de las preguntas que nos fueron llegando a través del chat como saben pueden seguir preguntando para que Rodolfo pueda contestarnos estas preguntas la primera es de Pedro González que nos dice buen día en relación a la comparación de Guatemala con Costa Rica recientemente platicando con clientes de allí el proceso de vacunación se detuvo siendo una población más pequeña esto sucedió así en Costa Rica si Costa Rica ha bajado mucho el ritmo de la vacunación y se debe también a la oferta de vacunas que tiene no tiene muchas vacunas y los gobiernos se han sujetado a lo que le pueden entregar las casas farmacéuticas y Costa Rica pues ya ahorita gastó lo que tenía bien aquí José Alvarado nos pregunta ¿cómo va la ¿cómo ve la medida implementada por las alcaldías en comprar y suministrar Ivermectina como tratamiento? la Ivermectina es el nuevo tratamiento que polariza las opiniones el productor de Ivermectina es Merck ellos han salido diciendo que han hecho pruebas sobre su funcionamiento en COVID y que no encuentran que evite evite el COVID ni tampoco que lo trate tenemos por el contrario otras personas entre a nuestro presidente que son grandes fans y promotores de la Ivermectina Guatemala es un país que tomó Ivermectina desde un inicio y se incluía en los paquetes que se le daban a los que daban positivos y el presidente ha dicho que él mismo la toma de manera preventiva lo que yo he visto de algunos médicos es que la recomiendan otros médicos no la recomiendan por el daño que puede causar en los riñones entonces hay una opinión muy dividida lo cierto es que no hay todavía una prueba científica que diga que la Ivermectina funciona ahora siendo prácticos en esto si yo estuviese enfermo y el médico me la receta yo me la tomaría pero yo personalmente evitaría tomármela para de manera preventiva porque no existe todavía información científica que me diga que efectivamente me puede guardar y por el contrario si existe información que dice que me puede dañar los riñones pero creo que eso al final de cuentas es algo una decisión que cada persona debe tomar muy bien Rodolfo muchas gracias clarísima la respuesta tenemos aquí otra pregunta de Vivian que pregunta el programa de vacunación va muy lento en Guatemala según proyecciones llevará varios años cuál es su proyección y recomendación ante este tema bueno yo la primera recomendación que le haría el gobierno es que haga una autorreflexión de lo que ha sido su incapacidad e ineficiencia para todo lo que es la pandemia venimos tarde en pruebas fuimos tarde en equipo de protección personal fuimos tarde en contratos paramédicos y fuimos tarde en adquisición de vacunas así que efectivamente el gobierno tiene una ineficiencia grandísima no creo que hayan corregido así que si por alguna razón todavía va a haber que adquirir más cosas a futuro espero que sigamos siendo los últimos en hacerlo ahora ya el gobierno pagó las vacunas rusas y que es un problema que debería poderse resolver con la entrega de estas en las próximas semanas y como les comenté mi expectativa es que para el mes de agosto por lo menos tengamos 1.5 millones de guatemaltecos vacunados en zonas urbanas y en lo que es por lo menos la ciudad y las principales ciudades del interior dejemos atrás ya lo que es el riesgo de COVID y nos enfoquemos en reconstruir la economía bien aquí Julio Cajas pregunta también en base al mismo tema de las vacunas dice las vacunas no pueden ingresar tan pronto porque efectivamente estamos en la lista de espera por haber dudado en el inicio de la compra Julio nos pide tu opinión de acuerdo Guatemala hizo una apuesta muy mala creo yo la apuesta fue depender de COVAX y depender que saliera la vacuna Johnson & Johnson y que esa viniera a Guatemala Guatemala no pensó nunca en la vacuna Pfizer ni en la vacuna de Moderna porque necesitan ultracongelación y no tenemos cuartos fríos y en vez de crear cuartos fríos pues simplemente pasaron por alto adquirir vacunas de Pfizer El Salvador en cambio las adquirió las adquirió Costa Rica y Panamá y por eso nos quedamos atrás nosotros respecto al resto de los países para sumar a esto Guatemala también dudó de Rusia y de China así que a pesar de que las vacunas rusas se pudieron haber adquirido hace mucho tiempo tampoco se adquirieron entonces prácticamente la apuesta de Guatemala fue al mecanismo COVAX y a que la vacuna de AstraZeneca llegara al país COVAX es digamos una gran intención de solidaridad humana mundial a través del financiamiento de 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 las vacunas para hacerse legal a los países emergentes y pobres como el nuestro pero COVAX sigue siendo al final de cuentas una entidad manejada por la burocracia y dependiendo de la buena voluntad y por lo tanto COVAX no ha logrado distribuir las vacunas que había prometido y nos prometieron ochocientas mil vacunas para finales de febrero y solo han venido ochenta mil y estamos a finales de abril así que esa es la apuesta cuando esa apuesta le reventó en la cara al gobierno y se pusieron a ver qué hacían ahora para buscar vacunas se encontraron que las colas ya eran muy largas y ahora estamos a la espera ok muchas gracias aquí Fernando Melgar Peña también nos agrega cuál fue la experiencia en Estados Unidos y en Chile de la vacunación esto nos lo contabas un poquito recién pero agrega qué participación tuvo el sistema privado de salud en la aplicación de las mismas bueno en Estados Unidos tú te aplicas la vacuna en un sistema privado en las farmacias o en los hospitales privados Estados Unidos lo que hizo fue que sus brazos de distribución de aplicación de vacuna son lugares privados pero la adquisición de vacunas es pública la logística central es pública federal y ellos ya lo mandan a los estados y de cada estado ya lo ponen en farmacias privadas es decir los privados son los lugares o los brazos de alcance pero no son todavía el motor de compra no los privados en Estados Unidos no pueden comprar vacunas porque son vacunas que están todavía solamente con aprobación de uso de emergencia por lo tanto no se le puede vender a ninguna empresa solo a gobiernos pero toda la logística de distribución es privada el gobierno en un principio estuvo cerrado aquí en Guatemala hacerlo así existe todavía ese temor social de que va a pasar si los privados son los que lo hacen y creo que se han dado cuenta que su logística de vacunación es mejor en el interior que en la zona urbana de la capital entonces últimamente ya se ha acercado a privados para que los puntos de vacunación en Guatemala ciudad sean en centros comerciales sean en universidades o sea en colegios profesionales ya no en hospitales públicos bueno muy bien creo que clarísima la respuesta y todas las preguntas que nos fueron trayendo a través del chat de YouTube con esta teníamos la última pregunta y tu última respuesta Rodolfo no nos queda más que obviamente agradecerte por tu tiempo por tu presentación y por tus explicaciones creo que tocamos el día de hoy un tema de suma importancia para todos nuestros socios industriales y comerciales y creo que es información de valor que debemos utilizar para ir tomando decisiones en estas semanas y en estos días también esto es muy cambiante por eso es que estos webinars van acercándose a ustedes con una distancia de no más de dos meses tres meses para ir refrescando la información y ir sabiendo cuáles son los cambios que se van dando respecto a esta situación y para finalizar y para cerrar le voy a pedir unas últimas palabras de nuevo Juan David Juan David ¿estás ahí? Sí por supuesto Agustín por aquí ando y antes de cerrar quería preguntarle a Rodolfo algo que me llamó la atención en el slide Rodolfo que mencionabas las muertes por cada millón de habitantes me sorprende que países como Venezuela y Cuba estén tan bajos cuando realmente sabemos que posiblemente Cuba pues la población no es tan grande pero Venezuela es un país grande en el número de habitantes sabemos las dificultades por las que atraviesa pero muestra solo 70 muertes por cada millón y si el promedio del mundo está en 400 creo que fue lo que pude apreciar ¿qué pasa ahí? no hay información supongo que es eso porque el país atraviesa una una grave crisis sanitaria de salud y todo estos dos países de regímenes más autoritarios sus estadísticas se ponen en duda pero en duda seria es decir no no que haya alguna variación de subregistro sino de que hay una manipulación intencionada de la autoridad que creo que esa es mucho más serio yo lo incluyo porque es una estadística oficial pero es igual que la estadística de China la estadística de China si te das cuenta la cantidad de muertes por millón de habitantes es de risa pero pero se pone en duda si es verdad entonces la estadística de Venezuela está en duda así de así de claro la incluyo ahí por esas razones pero yo no la creería hasta no tener una comprobación de que sus datos tienen alguna semejanza con la realidad ok muy bien muchas gracias Rodolfo siempre es bueno aclarar esas dudas que se van quedando y que bueno que nos la aclaras al final se trata de ello de irnos de aquí con prácticamente las dudas resueltas pues bueno exactamente 60 minutos después de que arrancó el webinar Agustín y Rodolfo y equipo de colaboradores y clientes de Maxa pues estamos dando por terminado el primer webinar del 2021 con información sumamente importante y vital para para nosotros para nuestros clientes vi que estuvieron muy activos alrededor de unas 10 12 preguntas pude contabilizar ahí de distintos clientes que bueno que estuvieron activos que bueno que están inquietos y mejor aún que Rodolfo pudo de la forma más clara posible pues solventar dichas dudas así que Rodolfo en nombre de Maxa te agradezco la oportunidad que nos brindaste de compartir a nuestros clientes y colaboradores tu conocimiento en relación a esta pandemia al COVID-19 al equipo de la agencia siempre le refuerzo la idea de que con ellos se hacen mucho más fácil estas dinámicas y obviamente a nuestros clientes por ellos es que nosotros hacemos estos webinars de ellos fue que nació esta iniciativa así que les agradezco enormemente su generosidad su tiempo sabemos que los viernes sigue siendo un día de agenda para ellos en el día a día pero que se separen un poquito de su dinámica y le entreguen a Maxa estos minutitos pues para nosotros es de mucho de mucho agrado así que nos vemos en una próxima en un próximo webinar seguramente en un par de meses adicionales que tengan un feliz viernes y bueno sigamos adelante cuídense por favor que no estamos tan mal como otros países pero siempre el cuidado personal es lo más importante así que muchas gracias y que bueno que disfrutaron de este webinar gracias a todos gracias